Júpiter de Hacienda Lusitania en flor de la canela de la vitrina. Júpiter de Hacienda Lusitania en flor de la canela de la vitrina. Su propietario es Carlos Arango, nos acompaña de la Recoleta en la Ceja Antioquia, su montador Luis Andrés Cuadro. Número uno, Flor de Lodo de Alcalá. Júpiter de Hacienda Lusitania. Número uno, Flor de Lodo de Alcalá. Número uno, Flor de Luz. ¡Gracias! 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 La potranca es que siempre ha estado fina, hay una potranca que no vacila y eso le dio también en su prueba de comparación el mismo argumento, es la misma potranca desde que inició hasta el final de la categoría. Campeona joven, la número uno, póngala en movimiento por favor. Esta potranca que quizás en la parte, digamos, de impacto visual al público le puede producir, digamos, una potranca que en este momento la reunión tiene diferencias sobre otras, pero en la ejecución de la potranca, que es el valor del andar del paso fino, esta potranca es supremamente clara. Es una potranca que no vaciló en ningún momento y si ustedes recuerdan la categoría en ningún momento la potranca se repite o se la llama por alguna duda en el andar. La potranca número seis, una potranca que frente a la anterior tiene quizás varios elementos y características que en el paso fino, repito, son muy deseables, la conformación y la reunión. Ahora es bastante suave cuando uno ve la mecánica de la potranca, pero en la edad que ella está atravesando le falta una secuencia, una mayor agilidad para el sostenimiento. Ella tiene momentos muy claros y otros momentos donde vacila un poco y altera y le ocupa el primer puesto. El amor de mujer de Yerba Buena, abuelo materno, de propiedad del creador Yerba Buena y presentada por Jonathan Parra Flores, cinta roja de segundo puesto para la número dos. Gitana de San Isidro, pasquial de la península en dulce espiga de dulce caña, de propiedad del querero Sumeria y presentada por Felipe Villegas, cinta amarilla de tercer puesto para la número cinco, triunfadora de la estrada. Victorioso de Donas Verdes en dulcinea dos del Guaso, de propiedad de Carlos Mario Posada y presentado por Edwin Mauricio Martínez. Y la cinta verde de cuarto puesto para la número tres, tuquesa de Cabrero, mito del Líbano P.O. en Cibeles de la Lazán. De propiedad de Mónica Marisa Jiménez y presentado por Alexander Jiménez Agudelo. Campeona joven, el Pasofino colombiano, Flor del Loto de Alcalá.